¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La música se adueña de mí Yo me pierdo en tu cuerpo Tú me quemas con tu fuego En tu cintura quiero vivir Respirar de tu aliento Que me beses lento ¡Bachata libre! Ahí llévame despacio que no hay frisa Voy dejando mi camisa una ruta de besos Que me lleve al mismo cielo Y piúrate sin miedo con maíz Lléname de tu sonrisa el corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento, lléname lento así con todo sentimiento Fue un camino en mi cama donde dé Lento, cerra los ojos y vivamos Lento, lléname lento Báilame lento así con todo sentimiento Fue un camino en mi cama donde dé Lento, cerra los ojos y vivamos el momento Báilame lento, cerra los ojos y vivamos el momento Báilame lento, cerra los ojos y vivamos el momento Báilame lento, cerra los ojos y vivamos el momento Báilame lento,adelámina lento así Shawn ¡Lento, cerra los ojos yfps! Báilame lento así con el momento Lento, cerra los ojos y vivas Gracias.